No, el papá te está diciendo que no No puedo llamar a la policía Ni llevarla al hospital Así no funciona Por favor Mamá, dígase la ayuda Toma aerógrafo Ya A ver, el presente de mi hijo A las ocho y media de la mañana Despertándome Así Tira Tira Comiendo bolacha Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel, filho? Cadê? Acho Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê? Cadê? Acho Cadê? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!